¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Estamos desde Buenavista con la señorita Daniela Vargas. Vengo de Bogotá y mejor dicho preparadísimo para esta aventura. Excelente. Mi nombre es Sebastián Salazar. Soy uno de los pilotos de la empresa Quindío Aventurero. El día de hoy vamos a hacer un vuelo en parapente, pero antes hacemos un chequeo de seguridad. Me sostienes aquí la cámara y revisamos que todo esté perfecto. Uno por acá, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. ¡Listos! Estamos preparadísimos. Todo perfecto. Vamos a volar. ¡Suscríbete al canal! ¡Listos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!